hola chicos y muy buenas como os dije hace muy poco cuando imprimí el cuadro que todavía no he puesto ahí pero lo tengo a medias preparado me falta clavar el clavo pero bueno como os mencioné también me ha molado la idea de regalarles a mis vecinos un calendario y hoy os quería mostrar cómo es un calendario hecho con tus propias fotos la verdad es que nunca lo he hecho yo no soy muy de regalos de este tipo pero cuando estamos hablando de regalarle algo a los vecinos o familiares y no clientes pues algo de este tipo sería muy chulo por lo cual cuando hice el pedido del cuadro también es el periodo de un calendario metió unas cuantas fotos de comidas y cenas que hemos tenido con mis vecinos y creo que va a ser un buen detalle para ellos porque mañana es día de reyes bueno mañana para ti no mañana para mí es el día de reyes por lo cual sería un regalito un pequeño detalle que tal vez les puede gustar pero antes de esto no te olvides que teníamos hasta el día 6 un cupón un código de descuento de sal digital es un vistazo al descuento que es foto escalera nav 15 y en un principio iba a ser hasta el día de reyes pero hablé con ellos y nos lo han dejado hasta finales de enero del momento por lo cual lo podéis seguir aprovechando está genial me alegro cuando alguien aparte de permitirme usar sus servicios y productos pues nos deja un pequeño descuento para todos yo siempre lo pido a veces me lo dan a veces no pero ellos siempre me dan descuento así que se lo agradezco y ahora sí vamos a ver el calendario bueno está está empaquetado con algo de cartón para que no se estropee es mate no brilla estas son las vistas desde mi terraza prácticamente así que bueno vivimos en la misma casa por lo cual esta es también la vista que ven ellos y decidí ponerla y poner feliz 2016 y esta misma foto en enero porque es lo que van a poner ahora cuando se lo regalen yo creo que está bastante guay en realidad o sea tiene pintar un calendario normal y corriente no te imagines un producto fotográfico profesional para no no es un calendario simplemente pero es un calendario que mola el papel es grueso aquí he puesto alguna foto de mi vecino jugando al fútbol con su hijo bueno esto era justo después de una comida y como hice algunas fotos puedes ir y ponerlo algunas vistas más unos muffins muy buenos que hizo la otra vecina muy chulos y sabían genial algo de las cenas bueno lo que he puesto es más o menos las fotos según los meses mucha más gente que les molaría recordar realmente los colores me gustan bastante ese señor es muy majo es el otro vecino de la otra casa y a ver son fotos normales pero al mismo tiempo buscaba algo curioso como por ejemplo de los de atrás y es un retrato chulo puestos de sol tengo unas vistas impresionantes desde mi casa te lo juro y ya está ya acabado bueno esto es algo muy simple la verdad es que muchos dirán haces un vídeo para mostrarnos un calendario si es verdad hago un vídeo para mostrarte un calendario porque me mola y porque es un regalo que cara o sea somos fotógrafos y podemos pensar en nuestros amigos y familiares verdad una cosa es que les hagamos fotos en navidad o lo que sea y otra cosa es regalarles algo físico que como muchos sabéis o por lo menos yo tengo esta opinión algo físico tiene mucho más valor que una foto por muy buena que sea pero vista en una pantalla por lo cual quería mostrarte esto y por si alguien tiene duda de cómo se hace esto no te voy a poner un tutorial de cómo hacer un calendario por favor te descargas el software de sal digital haces el diseño te lo voy a poner súper acelerado para que eches un vistazo y o sea es súper fácil de verdad vas metiendo las fotos y hasta eliges el tipo de calendario con el diseño y ya está o sea literalmente me tomó como tres minutos hacerlo porque ya tenía las fotos preparadas y nada me ha llegado en nada de tiempo como se ve súper rápido ya que viene de alemania lamentablemente no ofrecen servicios de envío a américa latina sólo para españa y otros países de europa así que eso es lo que os quería mostrar hoy y animaros a que regaléis algo da igual aunque sea calendario o no una taza con la foto de tu madre regalársela en navidad navidad ha pasado navidad bueno para reyes que también han pasado pero diles que ha tardado en el envío lo que sea pero bueno es una forma guay de hacer un regalo a alguien importante para nosotros y también aprovechar el código de descuento sal lo que hacen es ofrecerme probar sus productos ya esto lo digo con total transparencia a mí me dejan probar sus productos y a mí me encanta probar cosas para saber luego qué utilizar para mis clientes o para regalar a los vecinos por lo cual os he mostrado un calendario una opción de regalo de acuerdo pues esto ha sido por hoy chicos nos vemos en el siguiente vídeo en el que hablaremos de más chuladas y hasta la próxima chao